¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, voy a morir Es que no me acuerdo De los putos mandos, el tío ha hecho un puto lío Pero como me voy a enfrentar A las 5 orcos, tío ¿Qué cojones es esto? Todos en filita, esperando su turno Era por aquí, o sea, estábamos aquí Habíamos llegado a la montaña, ¿os acordáis? La montaña nevada Vale, supongo que sí Que es por aquí Me suena muy poco Me suena súper poco Todo esto, ¿eh? Le voy a meter un flechazo en la cara A este cabrón, joder Yo no sé quién tomó la decisión de que no pudieras apuntar Con el joystick derecho, tío La verdad que no sé quién ha sido Pero, joder, ¿cómo se dispara, tío? Ah, vale ¿Saltarán aquí o algo? No Aprovecha el bug Me cae sin flechas, mierda Ya estaría, tío ¿Sabes? Aprovecha el bug del ascensor No jodas Ay, pero ¿por qué apuntas tan arriba? Fea Vale Ole Más flechitas, dame ¿Cómo se abría esto? Aquí Un poder nuevo Volar Botas Ojo, que OP ¿Y eso qué hace? Me han impulsado para activar las botas eléctricas Ah ¿Y qué hace esto? ¿De qué valen? Por ahí no puedo ir ¿O sí? No No me queda muy claro Para dónde es, eh Porque hay un camino aquí a la derecha Tengo que volver, supongo Ahí, ahí Recarga energía Es por aquí, tío No, no puedo volver A ver si no me queda nada claro Pero por dónde es ¿Sabes? Es que ahí no puedo ir Parece que hay un camino a la derecha Pero no puedo Tengo que romper algo A ver Ah, vale Se veía agrietado Pero mi cabeza no lo había asociado ¿Sabes? Dije, por algún lado será, coño ¡No! ¿Tiene que tirarme? No, por aquí ya vine Pero si es el mismo sitio He llegado al mismo sitio Ah, pero ahora está abierta la puerta Vale Un poco lío, ¿no? Aquí huele a combate ¿Y esto? ¿Y ese obelisco? Vale Vale, esto se puede romper Que sí, tonto Que sí Toma Me voy a aguantar eso en la cara Canción de hierro No bajes Vale, uf Me gusta que el juego se desarrolle arriba Tío En la superficie Porque las Las estas son muy Son muy feas, ¿no? Esto es lugar Este ¿Cómo hago esto, tíos? Pero, hija Engánchate ¿Sabes? Engánchate Cógete del saliente ¡Ay, Dios mío! Supongo que tengo que ir de toda prisa No A ver Supongo que aquí Para que no baje ¿Pero cómo subo yo? Vale A ver Claro ¡Puf! No sé cómo he hecho eso Me hago un lío Con el bloqueo ¿Cuál es el botón de bloquear? Aquí Me hago un lío Con el bloqueo Que no os podéis imaginar Venga, tío Si le di Que falso No me quedan flechas No me quedan ¿Cómo se han muerto? Coño, que viene más peña Nada, estoy muerto ¿Qué cojones es esto? Que de verdad Este juego me está cabreando ya, ¿eh? Supongo que tengo que acercarme Bajar el ascensor Y esperar a que se baje, ¿no? Aquí en medio Todo el mundo De que se ingerir Apuntar con el arco Es una cosa demencial, ¿eh? Apuntar con el arco Es una cosa Terrorífica Uf Juegos, kigo, papi Quita A ver si puedo activarlo Vale No sirve de nada eso Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Muerto ¿Qué cojones es, tío? ¿Cómo te vas a hacer esto? Que se está fumada de zona Nada, hasta he visto Que tienes que matarles, ¿eh? No consigo bloquear Los ataques Ni nada Se podía desviar El Vale Podías desviarles a ellos Vale Cojonudo Vale Es que porque no les da No me mates Por favor Vale Pero no me toques la polla, tío De verdad Me estoy cabreando ya, tío Ay ¿Cómo voy a luchar contra 14 enemigos, tío? Epa ¿Cómo coño hago esto? A ver ¿Cuáles eran los poderes? ¿Esto qué era? Vale Fechas de fuego Ya se me apagó el arma, coño Se me apagó el arma, coño Voy para otro lado ¿Qué cojones? Vale Es que mira todo lo que viene Es infumable esto, ¿eh? ¿Y si les vacilo por aquí? Vale 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 Con la trampa, ¿eh? Ah, que vienen más ¿Esto es una broma o qué? Ah, que ni siquiera ha bajado el ascensor Tócate la polla Vale Parece que ya He tenido un momento de respiro Esto va a bajar algún día, tío Ahora Sube, anda Por favor, sube Por favor Lo que me ha costado, ¿eh? Lo que me ha costado Esa zona es infernal Dios bendito ¿Eh? ¿Y eso del fondo? ¿Qué cojones? Parece algún laboratorio Bien, el exterior Me gusta mucho el exterior Creo que las minas deberían ser Una zona Individual Y ya está Y desarrollar todo el juego Aquí arriba, ¿eh? Que es muy bonito No tengo energía, espérate Mira cómo respira Cuanta más estamina le falta Más rápido se agita ¿Habéis visto? Qué tallazo ¿Qué es esa roca del fondo Que está brillando? ¡Coño! Que no es una roca Vale, no es una roca Va a ser el jefe final, ¿no? Va a ser el puto jefe final ¿Qué coño? Perdón Pero Eres bobo O boba Así sí, ¿no? No he entendido Qué he hecho De diferente Aparte de saltar Como un tonto Pero ha funcionado, ¿no? Ya está Worth Pues tiene que luchar Contra un dragón ¿De verdad? ¿Qué cojones? Ah, tengo que conderme de él, ¿no? Wow Vale, me acaban de hacer polvo Corre, coño, niña Vale No puede pillarte Sin estar al resguardo O te guanchotea, supongo Corre Hostias Drawers y orcos Y de todo Ah, que no tengo escudo Vale, espérate Un poco de descanso, ¿no? Hostias Hostias Qué guapo Crustios Está bien timeado Está bien timeado todo, ¿eh? ¿Y esto? Logro es bloqueado Dragonfire No tengo escudo, tío Ya no me queda magia Me acabo de gastar toda Sí, sí Mucho blin, blin, blin ¿Qué está pasando? Ha estado guapo Ha estado guapo eso Hostia, me muero de hambre Bueno, si me muero de hambre yo Imagínate la protagonista Pobrecita ¿Ha comido algo? Desde que empezamos a jugar No Joder, no se ve nada, tío ¿Tocas hacer algo? ¿Utilizar alguna magia? No No tengo maná Hostias ¿Se va a dar por vencida? No Te imaginas fin Acabas juego aquí Dejo de grabar Y borro la serie del canal Ojo Qué guapo ¿Qué coño? ¿Puedo saltar? ¿Qué mal hecho está eso? Podría saltar en la animación De levantarse el personaje He mandado un poco de maná Voy a correr Aquí ha habido una batalla ¡Ay! Un momento Ya No tienen falta flechas Eh, aquí había algo Era el escudo que no tenía ¿Se viene pelea o qué? Logro es bloqueado Home of the gods La casa de los dioses ¿Cómo? ¿Llega el Valhalla? Sí, llega el Valhalla Es que ha muerto Este obelisco estaba antes ¿Os acordáis? Obelisco, monumento Me da igual ¿Y esto cómo lo abro? Nada ¿Y qué hago, coño? ¡Ah! RB ¿Es un teleport? ¡Hostias! ¡Hostia, el Thor! Todavía vives Pensé que habías perdido Y lloré en la pérdida Pero aquí estás Y con un nuevo arreglo Te parece un poco el guerrero Destinado al Valhalla No, hemos decidido Encontra de esa ayuda Ya tengamos lo mejor Que podíamos ofrecer Excepto tú, por supuesto Si una línea como la tuya Todavía estaba entre ellos Entonces tal vez nos equivocáramos Pero eso no importa ahora Wolfrey tiene la fuerza Y su gente se reproduce mejor Ha sido alimentado con una ficción Esa baratija no tiene poder sobre mí Una vez más pregunto Únete a mí en una batalla gloriosa A través de los nueve mundos No sufriré tu orgullo Servirás incluso si te inclina El peso de mi martillo ¡Coño! Ah, que hay que pelear Vamos a ver Cómo le pego, tío Toma Escucha que no le pego ¿Cómo coño hago esto, tío? Toma, en la cara No, he tirado flechas al carajo Bueno, este combate Es un poquito injusto, eh Te lo digo ¿No puedo moverme? No entiendo Cómo le puedes pegar Si no tienes flechas Te lo prometo, eh Toma Este combate es muy raro, eh Creo que estás destinado a morirte Ah, no Tienes que matarle De alguna forma Que no comprendo Porque no puedes pegarle a mele ¿Tengo que comerme otra vez Toda la charleta? Pero me gustaría entender Cómo puedo matarle ¿Qué cojones? Vale, si no me cuentas tu vida Voy a comer Tengo que comerme otra vez Todo esto Que sí, que sí Es que no voy a comer Es que no veo un patrón claro En sus ataques Para yo poder atacarle ¿Sabes? Vale Tanto la boca Esto me empuja Me pega Yo a él no puedo pegarle De ninguna forma Aquí baja Y no me deja Ir hacia allá Que falso No puedo pegarle No puedo pegarle Es que diréis ¿Por qué te quedas quieto? Es que no te deja avanzar Como que tiene una hitbox Que no puedes llegar a él O algo así ¿Sabes? ¿Y si le tiro el hacha? ¿Puedes ganarle así? Tirándole el hacha ¿Puedes recoger el arma? Por favor Toma Mi arma ¿Dónde vas? Pues le ganó Tirándole el hacha Por la cara ¿Dónde estás? Cagón Ahora huyen ¿No? Vaya paliza Te he dado ¿Qué ha pasado? Otra vez minas Y cosas ¿Qué coño? ¿Ves? Es como un laboratorio ¿Cómo un laboratorio? ¿What? ¿Qué cojones? ¿Es todo un experimento? Ah, que puedo coger el arma Ah, pero pegas con ella Como si fuera ¿Qué cojones, tío? ¿Qué toca hacer aquí? No entiendo ¿Subir aquí? Ah, vale ¿Qué es este experimento raro, tío? ¿No es la fuerza contra la que empujas? Aún no comprendes tu propósito Este mundo es una ilusión Un campo de batallas para los soldados En una fuerza de vosotros Obtendré el privilegio de luchar Y morir por la gloria del imperio Un honor que ya no puedes reclamar Bueno, a ver Es que no Puedo pegarle Debería utilizar la magia, ¿no? Me muero, me muero, me muero Ah, una flechita Ahí dice ¡Ah, la mierda! ¡Coño! Pero, locos Son stormtroopers ¿Qué pasa? ¿Cómo abro eso? Estoy un poco decepcionado Que el desenlace del juego Sea esto, ¿eh? Voy a dejarlo aquí O no No sé cuánto juego quede, ¿eh? No sé si esto será el final ¿Se ha guardado la partida En algún punto? Si no me hacen nada No me quitan nada Y son muy pequeñitos O yo soy muy alta Mira los orcos ¿Se ha guardado la partida En algún punto? Me gustaría poder Ah, que no No hago nada aquí Mira, voy a dejarlo por aquí, chicos ¿Vale? Estoy un poquito decepcionado Con este desenlace Pero bueno, veremos cómo acaba Chao ¿Qué? Gracias por ver el video.